Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con la categoría Fórmula E porque como sabemos la Fórmula E ha estrenado, estrena el Attack Mode a lo Mario Kart y bueno es una de las innovaciones del campeonato de auto de fórmula eléctrico que va a entrar en funcionamiento en la nueva temporada 2018-19 de la Fórmula E que va a partir este 15 de diciembre, este próximo 15 de diciembre en Adiriyah en Arabia Saudita y bueno, como sabemos cuando la Fórmula E anunció carreras a lo Mario Kart con su próxima generación de autos resultaba complicado de imaginarse en que estaba pensando el campeonato ideado por su creador Iseo Alejandro Agag y bueno, a una semana comenzar la nueva temporada del campeonato de auto de fórmula eléctrico conocemos más datos y bueno una de las mayores novedades será el Attack Mode o modo de ataque dicho modo que va a contemplar un aumento de la potencia que está disponible se activará cuando el auto pase por encima de una zona predeterminada a lo Turbo Boost que bueno, es precisamente de los videojuegos cumpliendo fielmente la promesa de introducir elementos a lo Mario Kart y bueno con esto la potencia de los motores aumentará de 200 kW a 225 kW y suficiente para intentar un adelantamiento para defenderse de estos mismos para activarlo el piloto tiene que pulsar un botón en el volante en el momento idóneo cuando se encuentre en la zona delimitada y bueno y bueno como sabemos el campeonato también ha preparado también ha preparado ayuda visual acudiendo a la realidad virtual así como los diferentes neones instalados sobre el automóvil como por ejemplo el Halo que va que estrena este año la Fórmula E para que quede completamente claro cuando un piloto está usando uno de los modos especiales del automóvil y cuando este automóvil se ilumine en un color azul intenso significa que está usando el Attack Mode mientras que si el color es magenta evidenciará que el corredor está haciendo uso del Fan Boots usando los 250 kW permitidos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau